El próximo domingo entre Boca y River estamos mostrándoles a ustedes lo que está pasando en este momento en el estadio del Real Madrid, donde, como verán, el campo de juego está impecable. Y hubo partido, ¿eh? Hace poco. Verde intenso. Sí, hubo partido. Hubo partido ayer de Copa del Rey. Sin embargo, está espectacular realmente. Luce bárbaro. Y estás viendo del otro lado, Gustavo, a los que habitualmente hacen el tour del Real Madrid. Es decir, ya la Conmebol ha tomado, de alguna manera, el control del estadio. Esto tiene que ver con que es el organizador del próximo partido que se va a jugar acá, el domingo a las 4 y media de la tarde para la Argentina, 8 y media para Madrid. Pero lo que se sigue permitiendo es que aquel que pague el tour 25 euros pueda acceder, no solamente a ver todas las cosas que ha ganado el Real Madrid en fútbol y en básquetbol, sino a recorrer las instalaciones. Eso es lo que vos estás viendo, el movimiento que tiene que ver un poco con esta mañana ya tarde para nosotros. Marce, dos preguntas. La primera, hablaste de que la Conmebol tomó el control ya de la organización. La información también que llegaba es que está muy metido el fútbol español en lo organizativo también. ¿Es así esto o es puro Conmebol? No, no. Tiene un apoyo absoluto y esto tiene que ver con lo que le pidió Infantino al presidente de la Federación Española cuando le preguntó si era posible que este estadio fuera el organizador o, de alguna manera, el estadio anfitrión del Superclásico que no se pudo jugar en el Monumental. A partir de ahí la Federación le dio el ok y trabajan juntos, tanto Infantino con la Federación Española y los dos con Conmebol. Te quiero contar que acabamos de estar en el lugar donde está la Copa Libertadores de América, la copa que va a levantar uno de los capitanes el próximo domingo. Ya está también aquí en el Bernabéu, en una de las vitrinas, muy cerquita de las orejonas de las Copas de Champions que habitualmente, o que ha ganado muchas, el Real Madrid. Así que esto que estás viendo acá también son personas que han hecho el tour, que lo están haciendo, saludan muchos argentinos. No es el caso de... ¿De dónde sos? No, soy italiano. Italiano. En este caso, italianos. Pero recién había gente de River, gente de Boca, que también aprovecha para venir a este lugar. ¿Cómo hacen tantos turistas con el agregado ahora? Es que el domingo se juega nada más un superclásico, nada más y nada menos. Hubo un hincha de Río Cuarto que tuvo una premonición, un sueño premonitorio, en el cual se jugaba en el Bernabéu. Yo lo sigo viendo y me sigue pareciendo esto algo irreal e ilógico. Me parece... es una situación vergonzosa. El fútbol argentino va a jugar la final de la Copa Libertadores en España. Aunque lo estamos viendo, sigue siendo vergonzoso, Marcelo. Para todos, sí. Sí, sí, sin duda. Eso está claro, Guillermo. La Conmebol castigó a la Argentina, le sacó el superclásico, le sacó la segunda final y la trasladó acá. En algún momento hay que tratar de dividir el análisis. Lo que vos planteás es así. Es un castigo, es una vergüenza. Es verdad que Argentina no pudo estar a la altura en lo que tiene que ver con seguridad, por lo menos no en el superclásico. Y después está toda la negociación que llevó adelante con Mebol para sacarle el partido a la Argentina. Acá...